En su amor, Moisés Pacheco, a Rupa Lampada Baila y gozas, disfrutas, los babies de la cumbia La gente me aplona el corazón, y ahora Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma Po, 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 po Así, 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 así Dije, amigo de la soledad, amante sin amor Que te quiero enseñar, mi voz y mi canción, para hacerte olvidar Baila mi rumba, la pada, rum, 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 la pada Baila mi rumba, la pada, la, la, la Baila mi rumba, la pada, rum, 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 la pada Baila mi rumba, la pada, la, la, la Baila mi rumba, hub, rum, rum, la, la Manos, Amarde Vamos Baila, Mar Músicos y amistades feliz Ad الإverso Así, 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 así Ya que mi voz El rey de los celulares, soy María Lutani Sólo para Saraí Para Sorrimo, loafiches Soy el fuego que afina el tambor Soy la goza del amor Soy, si me quieres hablar La forma más sutil de hacerte disfrutar Baila mi rumba, la amada Rum, 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 la amada Baila mi rumba, la amada La, la, la Baila mi rumba, la amada Rum, 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 la amada Baila mi rumba, la amada La, la, la Vamos a estar ahí Vamos, Delia Vivo Viches Vamos a estar ahí Baila su rumba, rumba, la amada, Pablona Eso, me rigo Arriba, arriba, arriba la manito, Pablona Baila mi rumba, la amada 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 Si ahora, poquito la cadera, poquito la cintura Así, así, así mamacita Así, 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 así mamacita Así, me gusta el mueve, mueve Chau, chau Me gusta el mueve, mueve Chau De aquí, allá De allá, vaca Feliz primera de los años Músicos y amistades A Babys De la Cumbia Con la gente hermosa Enrico Pablona Rumba la amada Con la gente de vino Venga, que un cariño abrazado Buena, loquito Valtteri Doce de noviembre Baila mi rumba, la amada 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 Rum, 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 la amada Baila mi rumba, la amada La, 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 la Baila mi rumba, la amada Rum, 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 la amada Baila mi rumba, la amada La, la, la Ahora, ¿a dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí Y como que lo hacen los hombres Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí Y como que lo hacen los hombres Así, así Así como ayer en la noche Mueve, mueve, mueve Mueve todo más Pablito Este Pablito Esa chica que pasó Esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica que pasó Esa chica me miró ilusionada Ilusionada Enamorada De ti mi amor Ilusionada Enamorada De ti mi amor Ilusionada Esa chica que pasó Esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica que pasó Esa chica me miró Ilusionada Ilusionada Enamorada De ti mi amor Ilusionada Eh Enamorada De ti mi amor Ilusionada Eh Vamos Andrea Feliz cumpleaños De parte de su amor Cristian El único El dueño de todo De todo eso Sí, sí Ajá Para Andrea De parte de Cristian Feliz cumpleaños Saray Saray Es Saray Es Saray Provecho Rocotito Pa' todos, pa' todos La tremenda internacional La tremenda internacional Ald afén Auticled Auticidiquidó Auticidiquidón 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 Ti querdam Tan At산 Initent De ti mi amor, ilusionada Y un sol